Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a enseñar una aplicación bastante interesante se llama Patents Botones, es como la norma topella de botones y te permite de una forma muy sencilla crear un menú bonito para tu página web en la que enlazar varias cosas a la vez Os voy a enseñar lo sencillo que es usarlo ilustrando un vídeo de cómo lo he hecho directamente en la entrada en la que estáis leyendo hoy ¿Vale? Bueno, la página, como veis, aquí está este es el vínculo ¿Vale? Hay un enlace en el blog como veis la página es muy simple no hay que registrarse viene directamente el menú de lo que hay que hacer, que se agradece e incluso aquí tenéis un ejemplo ¿Ves? del resultado que da, ¿no? aunque yo lo voy a enseñar en real aquí pone lo que quiere buscar en este caso me ha dado por ahí y voy a poner el gran colisionador de adotarones puedes elegir con qué característica quiere que salgan los vínculos así en negrita, con puntitos bueno, esto ya es cuestión de cada uno y ahora eliges qué quieres que aparezca en tu menú pongamos como lo que he hecho antes Google, Bing y Wikipedia para no complicarlo podemos incluso poner, si queréis YouTube y Twitter ¿por qué no? como veis hay muchos más o sea, es cuestión de ir buscando por aquí herramientas de búsqueda web sociales web personales o sea, hay un montón ¿vale? esta es cuestión de que le echéis un vistazo incluso podéis especificar vosotros una pero no voy a entrar aquí a medida que vas seleccionando como veis, se va creando aquí un código ¿vale? pues, tal y como haces te pones al principio del todo y una de dos o das con el derecho y poner seleccionar todo o lo haces a mano o como prefieras ¿vale? damos con el derecho y copio este código ¿vale? ahora me voy pues bueno, aquí esto es la trastienda del blog aquí es cuando yo escribo y con lo que yo trabajo para haceros las entradas ¿vale? voy a ampliar esto un poco para que lo veáis ¿vale? aquí está todo el artículo lo que he ido escribiendo aquí está el vídeo oficial que os he puesto y digamos que aquí debajo en este hueco os va a ir el vídeo que estoy grabando ahora mismo en cuanto lo procese y lo que yo quiero hacer es poner aquí ¿vale? este el código digamoslo así o sea el menú que voy a meter ¿vale? digamos que lo voy a poner aquí entre paréntesis porque la palabra que aparece aunque ahora veremos si lo podemos cambiar es lo que ha buscado ¿vale? digamos que este es el hueco que le voy a asignar bueno paso un modo de vista html que es como digamos el código de las webs ¿vale? esto porque hay que hacerlo así cada sitio tendrá su forma de hacerlo y me voy donde quiero poner el menú que era entre los dos paréntesis que me ha servido como de marcador y le doy a control v o bueno con el derecho vamos a ponerlo aquí para que salga bien le doy a ¿vale? con el derecho un momento a ver si no me va a borrar el vamos a dejar un pequeño espacio le doy con el derecho y le doy a pegar y veis que ¡buah! se ha escrito aquí un montón de de código ¿vale? bueno no tenemos por qué entender esto de hecho yo no lo entiendo ¿vale? y como no lo entiendo y tampoco quiero complicar esto lo voy a dejar así ¿de acuerdo? ¿cómo queda esto que hemos hecho? voy a actualizarlo para que para que se quede registrada la página y voy a poner una vista previa de esto aunque está programado para dentro de de un par de días como podéis ver en cuanto lo actualiza que va un poco lento hoy internet vemos la vista previa ahora aquí disculpaos la tardanza y bueno se va montando la página web sale todo lo que ya tengo hecho sale el vídeo oficial ¿vale? y veis que aquí entre los paréntesis está lo que yo he puesto ¿vale? la palabra que yo puse el gran colisionador de adrones y en cuanto paso por encima vaya voy a hacerlo aquí porque se tapa con lo otro bueno esto es un fallo de mío lo debería haber puesto pero bueno me disculpáis ¿vale? en cuanto paso por encima aparece el menú ¿vale? ya os digo que siento que que aparezca eso ahí y ahora te permite esa misma palabra buscarla o decir que lo quieres ver por Google o por Bing o por Wikipedia o en YouTube o en Twitter entonces simplemente con pulsar en YouTube por ejemplo ¿veis? me abro YouTube y me busca las imágenes bueno pues en esto de imaginación al poder se pueden hacer un montón de cosas espero que os resulte útil bueno un saludo